Teleamazonas presenta 24 horas con Helen Quiñones y Jorge Loaiza. Amigos, iniciamos el noticiero de la comunidad con una imagen de Villamil Playas. Gracias a las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, más conocida como Playas, está situada en el sureste del país, a orillas del Océano Pacífico, a unos 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Su población es de 34.409 habitantes hasta el año 2010. Es uno de los principales balnearios del país y con esta imagen les decimos buenos días y les damos la bienvenida a la segunda emisión de su noticiero de la comunidad. ¿Qué tal, Jorge? Amigos televidentes, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que eliminará de la propuesta de reformas económicas y tributarías enviada a la Asamblea Nacional tres puntos que generaron controversia en el país. Y también el abogado del docente prófugo acusado de abuso sexual asegura que las denuncias en contra de su defendido son invenciones de los niños. Estas declaraciones las dio en el segundo reconocimiento de los hechos en el Colegio Réplica Agriabal. Y preste mucha atención porque habrán cambios de sentido en algunas vías por el sector del intercambiador de la Granados. Nuestra compañera Johanna Cañizares está en el lugar para adelantarnos algunos detalles. Johanna. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días en casa. Les cuento que cinco vías han cambiado de sentido. ¿Cuáles son estas? ¿Por qué se realizó el cambio? Bueno, nosotros ya estamos aquí en vivo y en directo precisamente en los alrededores del intercambiador de Granados para contarles todos los detalles. Así que si usted circula por aquí, no se puede perder en pocos minutos esta salida en vivo. Y les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció durante su segmento semanal, el gobierno informa que eliminará de la propuesta de reformas económicas y tributarias enviada a la Asamblea Nacional tres puntos que generaron controversia en distintos sectores de la sociedad. Entre ellas, la eliminación de la propuesta de responsabilidad de los accionistas en las obligaciones que haya generado la administración. Por lo pronto, he dispuesto a eliminar de la propuesta las responsabilidades de los accionistas de la empresa en las obligaciones que haya generado la administración. Igualmente insensible a las demandas de algunos sectores, he dispuesto también a eliminación de las reformas que modificaban el impuesto a la renta de las personas que no tienen hijos y además la mejora de los beneficios para aquellos jefes de hogar que apoyan al mantenimiento de sus padres. También vamos a incrementar el monto para la reducción de gastos personales en casos de enfermedades catastróficas. Además, para la tasa por retiro mensual efectivo, vamos a cambiar y ampliar el monto máximo que esté exento de ella. En cuanto al impuesto a la renta para las nuevas inversiones que tengan relación con el cambio de la matriz productiva, mejoraremos los incentivos existentes. Y en otros temas, amigos, una facción del movimiento Alianza País considera que el proyecto económico urgente para la reactivación económica que envió el presidente Lenín Moreno es aceptable en apenas un 50%. Los representantes del sector privado y empresarial acudieron a la asamblea con 162 observaciones. El nombre, la forma y más importante aún, el fondo, es lo que hay que cambiar al proyecto de ley enviado por el presidente Lenín Moreno, aseguran en esta comisión que lo trata los asambleístas de Alianza País, miembros del ALA que apoya al exmandatario Rafael Correa. Tiene un problema estructural el proyecto y es su nombre. Incorpora tantos temas que hace perder de vista que efectivamente sea un proyecto de reactivación económica. El 50% o poco más de la iniciativa puede salvarse. ¿Cómo podemos reactivar la economía si se está planteando que los accionistas tengan temas solidarios con los temas tributarios? Mientras tanto, la oposición en esta misma comisión de régimen económico tiene criterios diversos. No hay absolutamente nada positivo en esta ley. Ahora, si aquí se quiere hacer un Frankenstein, que sean responsables los que quieren hacer eso. En general, nosotros vemos una propuesta equilibrada, una propuesta que sobre todo favorece a los sectores populares. Y más tarde, en la comisión de régimen económico comparecieron los primeros actores privados, de un total de 12 que tienen sus puntos de vista respecto a este proyecto de ley. Solo el Comité Empresarial Ecuatoriano llegó con 162 observaciones para el proyecto de ley. No va a reactivar la economía. La ley tiene un enfoque eminentemente recaudatorio. Y lo que es muy grave, trata de institucionalizar aquello que hemos venido denunciando, que la política fiscal tiene supremacía por la política productiva. Tiene poco de positivo. Definitivamente que no reactiva la economía. La Asociación de Bancos del Ecuador también explicó las afectaciones de esta ley para el sistema financiero. El único elemento positivo es el fin del proyecto de dinero electrónico en manos del Banco Central. El resto es en su mayoría nefasto o negativo. Ahora, dicen, esperan otras decisiones para fomentar la productividad y el empleo. El archivo, el retiro. Si es que hay cambios, tienen que ser de fondo. Desde el propio oficialismo dividido, es incierto el futuro de este proyecto. Será solo el interior del pleno donde se medirán los apoyos al presidente Moreno. Y donde las fuerzas políticas decidirán si ve la luz una parte de él o se lo destina al archivo. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Siete de la mañana, 39 minutos. Y la jueza de garantías penales, Gladys Martínez, negó el recurso de medidas cautelares que interpusieron las cámaras de la producción de Guayaquil en rechazo a la tasa de servicio de controlado a negro. El fallo se dio el mismo día en que la medida empezó a aplicarse en el país. Tomó más de 24 horas conocer su resolución y no fue la esperada por los demandantes. La jueza de garantías penales de Guayas, Gladys Martínez, declaró la tarde de hoy improcedente la viabilidad de una acción de medidas cautelares presentada el sábado pasado por las cámaras de la producción de Guayaquil. Esto ocurre mientras el cobro de la tasa de servicio de controlado a negro ya se aplica desde las cero horas de este lunes. Desde el sector empresarial insisten en el prejuicio que este nuevo rubro causa a la actividad comercial. Y lo ejemplifican dos productos idénticos, por ejemplo un ventilador de metal o de plástico, no puede ser que el de metal duplique el valor de la tasa frente al de plástico solamente por el peso. En la Cámara de Acuacultura también manejan cifras. Sostienen que la tasa impactará directamente a las inversiones. La maquinaria que estamos importando, como cadena productiva me refiero, está dividida entre 12 y 14 contenedores, cada uno de ellos cotizados aproximadamente en 600 mil dólares. Ustedes suman el total de contenedores y el total del valor que se va a pagar por contenedor, el impacto para esta empresa exclusivamente es de un millón de dólares. Por su parte la aduana aclara que la tasa no se aplicará para la mercadería en tránsito o en bodegada. ¿Cuándo se va a cobrar? Aquellos productos que desde hoy salen desde los puertos e ingresan ya al país, tienen que pagar la tasa. Pero Uquillas lo desmiente. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su artículo 112, señala claramente que los tributos, y entre ellos las tasas, rigen a la fecha de presentación de la declaración aduanera. Si la resolución señala que la tasa está vigente el día de hoy, todas las declaraciones que se presenten el día de hoy deberán satisfacer la tasa. Los empresarios estudian nuevas acciones. Joana Ramos, 24 horas. Y el cobro de la tasa de servicio de control aduanero genera reacciones en el sector comercial de Tulcán. Sus representantes creen que la medida incentivará el contrabando y la fuga de circulante fuera del país. El cobro de la nueva tasa inició hoy desde las cero horas con más de 20 liquidaciones de las declaraciones simplificadas en Rumichaca y al menos 80 operaciones de nacionalización en el distrito Tulcán, donde tienen claro el objetivo. Primeramente luchar frontalmente contra las actividades de contrabando y defraudación. Sin embargo, un criterio completamente diferente lo presentan los importadores, quienes creen que no únicamente se incrementará el contrabando, sino además alterará el efecto competitivo. Y sobre todo la afectación para el sector importador, para el sector comercial y el traslado final para los consumidores es sumamente grave. Por su parte, la Cámara de Comercio de Tulcán asegura que la medida incentivará la fuga de circulante a los países vecinos en busca de economía. Por eso su posición es clara. No estamos de acuerdo con ningún tipo de impuestos adicionales que nos incluya en el gobierno. Durante el fin de semana se incrementaron las declaraciones electrónicas para evitar el recargo de la tasa, pues no tiene un efecto retroactivo. En Tulcán, Jairo Jacóme Ortega, 24 horas. La Comisión de Ética del Movimiento Oficialista sancionó a nueve miembros de la Directiva Nacional del Movimiento Alianza País en Santo Domingo de Los Ángeles. Una vez que les llegue el acta, tendrán el derecho de apelar a la resolución en tres días. Nueve miembros de la Directiva Nacional de Alianza País, que el pasado 31 de octubre desconocieron como presidente del movimiento Alenín Moreno, fueron sancionados por seis meses con la suspensión de sus derechos de adherentes del movimiento. Se ha procedido a resolver una suspensión de seis meses. Pasado eso, vuelven a retomar nuevamente todas las acciones y todos los derechos que tienen como militantes, pero durante seis meses estos quedarán suspendidos. Contados a partir de la notificación de la presente resolución, a los compañeros Gabriela Rivadeneira Burbano, Ricardo Patiño Aroca, Doris Solís Carrión, Yanet Cabezas Castillas, Castillo Juan Lloret Valdivieso, Lira Villalba Miranda, Campo Elías Rosales, Diego Landazuri Camacho y Mauricio Zambrano Valle. Esta resolución fue tomada por la Comisión de Ética del Movimiento Oficialista, que sesionó en la sede central de Santo Domingo de los Áchilas, con tres de sus cinco integrantes. Estamos en este momento una mayoría, conformamos las tres personas. También se habló de quién tendría la potestad para reemplazar a los militantes sancionados. Es el presidente Lenín Moreno, por tanto queda en manos de él y a disposición de él el tema de si convoca a sesión y a quienes podrían también reemplazar a los compañeros. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira, 24 horas. Siete de la mañana, 44 minutos. El Consejo Nacional Electoral acata las medidas cautelares dispuestas por un tribunal de garantías penales de Pichincha en torno a la Directiva Nacional del Movimiento Alianza País. Esto quiere decir que no se podrán registrar nuevos directivos. Resuelve, primero, la pérdida inmediata de su dignidad como presidente. Esta movida política que el 31 de octubre retiró de la presidencia del Movimiento Alianza País al presidente Lenín Moreno y en su lugar asumió la conducción de la organización política. El ex consejero del propio Lenín Moreno y ex ministro de Correa, Ricardo Patiño, no será validada por el Consejo Nacional Electoral. El Pleno del Consejo Electoral el día de hoy, de forma unánime, resuelve conocer la sentencia que es de obligatorio cumplimiento al emitir una medida cautelar con respecto a los derechos de un ciudadano y disponer al área nacional de la coordinación de participación política su conocimiento y su cumplimiento. Es decir, si el economista Patiño y la asambleísta Gabriela Rivadeneira, nombrados presidente y vicepresidente respectivamente de Alianza País, piden registrar sus nombres como nuevos directivos de la organización, no lo podrán hacer. Existe ya una sentencia del tribunal penal, ¿no es cierto?, la que ha sido hoy conocida y se dispone al área correspondiente la CATE. Pues el Pleno del CNE, que se reunió este lunes, decidió por unanimidad acatar las medidas cautelares emitidas en favor del presidente Moreno para impedir que se registre una nueva directiva por no observar, según dicen, los estatutos y disposiciones del propio movimiento político. La directiva se encuentra en firme puesto que no ha existido ningún cambio de la misma ante el Consejo Nacional Electoral. Y se remitió el fallo judicial a la Dirección Nacional de Coordinación Política para que niegue la inscripción de los directivos de Alianza País si llega una petición en ese sentido. Pues hasta el momento eso no ha ocurrido. Se ha emitido una certificación con fecha de hoy, 13 de noviembre, en donde no consta ningún cambio de directiva solicitada del movimiento Alianza País. Según el presidente del CNE, si la disputa por la Dirección de Alianza País continúa, tendría que resolverla el Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La asambleísta de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, entregó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral contra los jueces del Tribunal de Garantías Penales que ordenaron al Consejo Nacional Electoral que no se inscriba a la nueva Directiva Nacional del Oficialismo, presidida por Ricardo Patiño. Según Rivadeneira, los jueces se arrobaron funciones sobre temas electorales que no son de su competencia. La sanción implementada por arrogarse funciones que no le competen puede llegar a ser hasta la misma destitución de los jueces que no tienen materia o que no tratan materia electoral. Mientras tanto, hay una decisión tomada por la Dirección Nacional en la que se le encarga la presidencia al vicepresidente Ricardo Patiño Aroca. El pedido de juicio político en contra del ex ministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa fue inadmitido por el CAL. Se espera que en su siguiente sesión analicen el pedido del contralor subrogante Pablo Sely para destituir a Jorge Iglesias. Con cinco votos a favor y dos abstenciones, el Consejo de Administración Legislativa inadmitió el juicio político en contra del ex ministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. La documentación presentada y la argumentación no guardan relación con las causales invocadas. Disponer la no admisión y la no continuidad del trámite de juicio político. La legisladora Janine Cruz presentó este pedido para determinar responsabilidad judicial en contra del ex ministro por presuntamente haber conocido el cometimiento de delitos sexuales en instituciones educativas. Sin embargo, según el asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres, su aprobación era poco probable. Por lo pronto yo solamente veo dos votos, el del asambleísta Donoso y el mío. Como resultado de la convocatoria de los integrantes de la comisión Ampetra se resolvió. Un especializado ocasional Ampetra presente ante la Fiscalía General del Estado las denuncias en contra de directores distritales, zonales y rectores de los centros educativos. Tenemos casos que no han sido investigados. Por lo tanto, hemos presentado esos 30 casos para que la asamblea se responsabilice y asuma la denuncia. Conforme lo manifiesta Salgado, el número de denuncias no corresponde con la realidad de los casos. No podemos saber que fueron 80 niños y simplemente hay 5 denuncias. Y aunque analizar el informe que emitió el contralor Pablo Selly para la destitución predeterminada del segundo mandatario era otro de los puntos clave durante esta sesión, su análisis se difirió para su próximo encuentro. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 370 mil dólares de deuda acumulada al Seguro Social por 24 meses sin aportaciones es uno de los problemas que enfrentan los empleados de cuatro radios incautadas por el gobierno desde el año 2009. El uso político de las estaciones habría reducido la pauta publicitaria. Que el declive financiero de los medios incautados alcanza también a las radios, asegura Carlos Usategui, quien desde septiembre está a la cabeza de Radio Carrusel, Super K, La Prensa y Radio Revolución. Estaciones incautadas por el gobierno desde 2009 y por la que han pasado en total cuatro gerentes. La crisis en estas estaciones se empezó a acentuar, dice, hace dos años y en la actualidad les pasa factura. La deuda del IES está alrededor de los 370 mil dólares. En el SRI está alrededor de los 120 mil dólares. Lo que ha ocasionado atrasos constantes en el pago de los sueldos de sus 50 empleados, que a la fecha ya cumplen dos meses sin pagos. Y un poco más de dos años sin que las radios cancelen sus aportaciones al IES. Sin poder hacer trámite, solicitud de préstamos en el IES por esta situación. Dos años de ver el seguro y no poder utilizar todos los derechos que tenemos como trabajadores si nos ha perjudicado. Durante el tiempo de incautación las radios han percibido una reducción de aproximadamente el 50% de sus auspiciantes. Usategui cree saber por qué. Es el cortarte tu publicidad por una cadena o por un enlace. Asegura que la transmisión de enlaces sabatinos se tradujo básicamente en pérdidas. Y que actualmente se encuentra levantando información para saber cuánto se perdió en total. Por ahora da un estimado. Yo creo que eso está alrededor de un millón de dólares. Por ese concepto en particular, tengo entendido que no tenemos ningún tipo de ingreso. Bueno, estaba Correa al frente, las radios servían prácticamente a ellos. Ahora los trabajadores de las radios incautadas piden que la gerencia de medios públicos también voltee la mirada hacia ellos. Pues dicen que la problemática no solo queda en Gama y TC. A la par de esto, los trabajadores de Cablevisión realizaron nuevamente un plantón. Esta vez en los bajos del Ministerio del Trabajo. Solicitan no ser invisibilizados y formar parte de la reestructuración de medios ofrecida por el gobierno. Que en algún momento fueron útiles, dicen. Pero que ahora sienten que se les ha dado la espalda. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias amigos. Que los niños mienten y que se han inventado todo, dice el abogado del docente prófugo, acusado de abuso sexual. Sucedió en el reconocimiento del lugar que se llevó a cabo por segunda vez en el Colegio Réplica Aguirreabá. Tres abogados, entre ellos una mujer, son los defensores del profesor Javier Magallanes, prófugo de la justicia. Ellos llegaron la mañana de este lunes al réplica Aguirreabá, a recorrer el lugar junto a la Fiscalía de Agentes de Criminalística, como parte de la diligencia de reconocimiento, sobre todo en los baños, donde presuntamente Magallanes y otros tres profesores abusaban sexualmente de estudiantes. Pero el abogado del prófugo, Magallanes, dice... Los niños tienen mucha imaginación, mucha imaginación en el asunto y esto tiene que ser realmente comprobado. ¿Qué le dice su defendido? ¿Qué le dice Magallanes? Que es inocente. Yo lo interrogué con todos los detalles del caso y él me sostuvo que es inocente. ¿Usted también cree que su defendido es inocente? ¿Usted también cree que los niños mienten? Los niños son manipulados generalmente por los padres. ¿Usted cree que los niños imaginaron que los tocaban? ¿Usted cree que los niños imaginaron que un morboso, como dicen, que su defendida estaba tocándolos en el baño? Se ha realizado la cámara de Gessler todavía donde los niños van a tener que dar su versión. El testimonio de los niños que se conoció en octubre relataba cómo estos sujetos, el inspector general y otros profesores, los obligaban a realizar actos obscenos y hasta amenazaban con cuchillo. ¿Para qué no hablen? Todo esto dentro del plantel, a lo que el defensor del prófugo dice... ...que están adiestrando a los niños, están preparando y manipulando a los niños para que digan lo que a las madres les interesa. En este caso hay tres detenidos, Brian Manzaba, Máximo Montoya y Neil Colón. Quien falta por capturar y hasta envía mensajes por medio de sus abogados es Javier Bagallanes, porque en el Ministerio del Interior ofrece 10 mil dólares. ¿Para quién dejó su paradero? Están pendientes algunas diligencias como la cámara de Gessler, donde siete niños van a declarar frente a las autoridades. Catalina García, 24 horas. Y los padres de familia casi linchan a la rectora de la escuela donde se registró la denuncia de la niña de seis años que fue manoseada por un compañero de 15. La mujer logró salir de la institución en un vehículo para evitar encontrarse con los padres. ¡Justicia! 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 Decenas de padres esperaron por varias horas a la directora del plantel hasta que salga. ¡La empresa consumidora! La funcionaria no sabía cómo salir del establecimiento y al finalizar la tarde lo hizo en un vehículo con otra compañera. Es ahí cuando los papitos trataron de hacer justicia con sus propias manos. Los padres indignados intentaron bajar a la docente del carro, pero ella se fue. Pedían que la detengan. ¡Que salga el que dé cara! ¡Y todas estas profesoras alcahuetas que están que la apoyan! La rectora es acusada de no hacer nada en el caso de la niña de seis años que habría sido manoseada por parte de un alumno de 15. ¡Es justo! Porque ella tenía que haberme, ella irse conmigo para poder a la fiscalía, poder yo meterlo preso a ese joven. Y aquí me voy a quedar hasta lo último hasta que ella se vaya a presa. Los representantes de los alumnos piden la institución inmediata de la profesora. Además, que se la procese penalmente en este nuevo caso de abuso sexual. Aparte mi hija no es la única, son más niños que han pasado por ese hombre. Ya viene otra madre de familia que tiene la denuncia porque a inicio de año, este mismo individuo ha abusado de un niño varón de seis años. Paul Tutibén, 24 horas. En Quito se suspendió la audiencia de testimonio anticipado que se tenía previsto para las 11 de la mañana de este lunes en la casa de la justicia de Carcelén, norte de la capital, en el caso de la muerte del joven David Romo. De la audiencia serían parte dos testigos protegidos quienes señalaron en una primera declaración que Romo fue asesinado en el centro de rehabilitación y su cuerpo enterrado en el mismo lugar. Pero en una última versión anticipada revelaron que el joven fue asesinado en el lugar, pero sus restos los trasladaron a la casa de Blanca F y ahí los incineraron y pulverizaron. Según el juez no se realizó la diligencia porque el fiscal encargado del caso no se encontraba bien de salud. La fiscalía solicitó un diferimiento por una emergencia médica del fiscal. El testimonio anticipado de los testigos protegidos. ¿Cuántos testigos tienen? Protegidos, según lo que ha solicitado la fiscalía, dos. ¿Y para cuándo quedó la diligencia? Esperemos que el día martes de la próxima semana se pueda realizar la diligencia. Hay una formulación de cargos por un asesinato presunto y que está en etapa de instrucción fiscal. Y hoy se desarrollará una mesa de trabajo sobre la reubicación de las casas de tolerancia de la capital entre todos los concejales del Distrito Metropolitano. El plazo de reubicación para los centros que están en uso de suelo prohibido venció el pasado 25 de julio y deberían estar cerrados. El tema de las casas de tolerancia sigue en debate en el municipio de Quito. Este martes todos los ediles conformarán una mesa de trabajo para buscar soluciones a la reubicación de las casas de tolerancia que se encuentran en uso de suelo prohibido y cuyo plazo venció según la ordenanza 127 el pasado 25 de julio. Tenemos, como hemos mencionado, la aplicación inmediata de este cuerpo normativo que conllevaría al cierre inmediato de todos estos locales que no han sido reubicados. Ese es el efecto de la aplicación de la ordenanza 127. Según Garnica, otra de las salidas puede ser buscar una reforma a esta ordenanza. Puede conllevar precisamente a que analicemos la preexistencia de estos centros de diversión, de tal suerte que permita ampliar una legislación con la figura de la preexistencia. Puede ser otra alternativa, siempre y cuando esta preexistencia esté debidamente justificada. Luego de los censos realizados por la Agencia de Regulación y Control, en todo el Distrito Metropolitano de Quito hay 21 establecimientos en uso de suelo permitido y 84 en suelo prohibido. En total se registraron 105 de estos centros de diversión nocturna. Según César Mantilla, secretario de Inclusión Social, durante este tiempo se ha trabajado en varias mesas de diálogo con la finalidad de respaldar y reconocer esta actividad, pero dentro de un marco regulatorio. El acercamiento que se ha tenido con EDAS es por única vez, hemos logrado ingresar a las casas de tolerancia, es un reto histórico que ha llevado la Secretaría de Inclusión Social y hemos tenido un contacto directo con las trabajadoras sexuales. A través de este acercamiento se ha podido levantar fichas socioeconómicas de las trabajadoras para entender mejor sus realidades de vida. Nosotros como Secretaría de Inclusión Social hemos dialogado frente al tema y también a las posibilidades que se podría dar. En estas mesas de trabajo se espera definir acuerdos para evitar que el cierre de las casas derive en otros conflictos sociales. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Usuarios del Centro Médico Ciudadela y Barra, ubicado en el sur de la capital, protestaron en los exteriores por la reubicación del laboratorio que durante muchos años funcionó en esas instalaciones. El director del Distrito de Salud asegura que el cambio no generará complicaciones en la atención de los pacientes. El cambio, dicen, los tomó por sorpresa. El pasado viernes se enteraron de que parte de los equipos de laboratorio fueron llevados al Centro de Salud de Guamaní. Los equipos de laboratorio engañándonos dijeron que se los llevan porque estaban dañados, pero descubrimos que los equipos están funcionando en Guamaní. Los niños con fiebre de ahí de la escuelita, compañeras de miñetitas, todo, nos mandan a Guamaní que vayan a atenderse en Guamaní a hacer exámenes allá. No aquí, aquí ya no se atenden nada. Les mandan regresando a los niños bebés de aquí para que vayan a Guamaní. Trasladarse hasta Guamaní, dicen, generará muchos problemas. ¿Cuánto se tarda en llegar a Guamaní? Si quieres dos horas, pues. ¿Cuántos buses coge? Cuatro buses. Con una adulta mayor que ya tiene 90 años y me toca coger taxi de aquí a Guamaní otra vez. Transmitimos el malestar de los usuarios del Centro de Salud Ciudadela Ibarra al director del Distrito de Salud del Ministerio. Él nos explica que el problema surge debido a la falta de información. Los usuarios no se van a mover a ningún otro lado, se van a quedar en el Centro de Salud de la Ciudadela Ibarra a seguir tomando las muestras. Lo que cambia indica es que las muestras serán enviadas al Centro de Salud de Guamaní. El Centro de Salud es un centro de salud tipo A, que no corresponde tener un laboratorio en un centro de salud tipo A. Segundo, como centro de salud tipo A, su estructura no está adecuada para este tipo de actividad, entonces ese fue el principal cambio. Los resultados asegura este funcionario llegarán al Centro de Salud de la Ciudadela Ibarra en 24 horas. Si se toman a las 7, 8, 9 de la mañana del día de hoy, llegan a las 9 de la mañana del día de mañana. Los pacientes no tendrán que retirarlos en Guamaní. Johanna Cañizares, 24 horas. Ocho de la mañana con cinco minutos, moradores de Solanda se quejan por los múltiples problemas que genera la construcción de la estación del metro de Quito que lleva el mismo nombre. Aseguran que los baches son el principal inconveniente y también el ruido que realizan las maquinarias. Estas imágenes corresponden a la calle Venancio Estandoque, una de las principales vías de Solanda, sector 3, en el sur de la capital. La queja de nosotros es el bacheo que nunca se ha hecho aquí, se ha olvidado el señor alcalde. Durante el día, aseguran los moradores, pasa una gran cantidad de vehículos pesados por aquí, vehículos que son parte de la construcción de la estación Solanda del metro de Quito. El polvo aquí es terrible, queremos una solución, tenemos los niños enfermos, nosotros estamos muy afectados con la garganta. Pero vemos que pasan tanqueros, botan agua en la calle. No es la solución, los tanqueros lo que hacen es mucho lodo. El arreglo de las calles es el pedido de los moradores, que aunque están de acuerdo con la obra, dicen que debe darse mantenimiento inmediato a esta vía llena de huecos. Johanna Cañizares, 24 horas. Y mucha atención amigos, porque algunas vías que están en los alrededores del intercambiador de la Granados, en el norte de la capital, cambiarán de sentido. Así es, este es un sector donde a diario transitan gran cantidad de vehículos. Por eso en este momento vamos a hacer contacto con nuestra compañera Johanna Cañizares, para que nos cuente cuáles son esos desvíos. Johanna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, parece que estos cambios han tomado por sorpresa a muchísimas personas, porque les cuento que aquí los conductores no paran de pitar. El uno quiere cruzar más rápido que el otro. Y les cuento que estamos en vivo y en directo desde la calle de Los Rosales y la Río Coca. Aquí precisamente está la terminal. Los buses también necesitan salir y hay conductores que no ceden el paso. Es muy importante que usted preste atención, salga por favor, con tiempito de casa y también con muchísima paciencia, porque aquí ya poco más quedamos sordos, porque hay muchos conductores que no dejan de pitar, a pesar de que hay agentes de tránsito aquí de la MT, ayudando a cruzar, contándoles sobre estos cambios. Pero hay gente que sale sin paciencia, creo que de la casa, ¿no? Vamos a conversar con el gerente de operaciones de la EMOP, para que sea el que nos cuente sobre estas cinco vías, escuche bien, cinco vías que han cambiado de sentido. Buenos días, sí. Así es, en esta administración nos preocupamos por la mejora de la movilidad. Se hizo un análisis con la Secretaría de Movilidad, quienes determinaron que los sentidos de las vías regresen a como eran antes de la intervención en el intercambiador Granados. Son cinco vías, son las calles de Los Rosales y de Los Laureles, que forman un par vial. Ahora de Los Rosales es de circulación norte-sur. También cambia de sentido la isla Marchena, que vuelve a ser bidireccional, y además la calle de Los Viñedos. De igual forma también se interviene la calle José Query. Bueno, vamos a repetir, por favor, nuevamente, rapidísimo, los nombres de estas cinco calles que van a cambiar de sentido, para que las personas antes de salir de casa, por favor, tomen en cuenta estos cambios. Son la calle de Los Rosales y de Los Laureles, la calle Isla Marchena, la calle de Los Viñedos y la calle José Query. ¿Y este cambio por qué se realizó? Principalmente para dar un mejoramiento a la movilidad del transporte público, especialmente a la salida del terminal microregional Río Coca. La salida de los buses es por la calle de Los Rosales hacia la Río Coca. Perfecto, allí está la información pertinente, y como decíamos al inicio de este enlace en vivo, que hay muchas personas que todavía no saben de los cambios, y escuchen, pitan, pitan y pitan. Así es, importante recalcar que la gente debe respetar las señales horizontales. Hay dos líneas canalizadoras en la intersección, las cuales permiten el cruce peatonal, el cual lleva hacia la entrada del terminal microregional y a su vez a un paso cebra interno, el cual permite el paso adecuado de los peatones. Es importante que la gente respete estos pasos. Claro, importantísimo que respeten, hay semáforos, hay agentes de tránsito, hay señalización horizontal. Como repetimos, estamos precisamente aquí en la terminal Río Coca, los vehículos van saliendo, y usted, conductor, que transita por aquí en la calle de Los Rosales y avenida Río Coca, tiene que tener un poquito de paciencia, no tiene que precisamente parar justo en la línea, porque está viendo que el bus, miren ustedes, el bus va saliendo, así que hay que apoyar también para que todos puedan circular con tranquilidad y con fluidez. Sí, así es, estamos en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes nos ayudan a la circulación de los vehículos. Pero también importante, las personas deben circular por el canalizador peatonal, en donde es el paso adecuado para ellos. Bueno, vamos a conversar con algunos de los conductores. Buenos días, mi señora, ¿su nombre? Adriana Tipán. Doña Adriana, ¿sabía usted de este cambio de sentido aquí en la calle de Los Rosales? No, no sabía, me dio, me cogió de sorpresa y el tráfico está terrible. Está terrible, pero no pite, por favor. No pito. Muchísimas gracias, es la recomendación que les vamos a dar a todos los conductores, aunque a usted le sorprendan estos cambios, aunque a usted ya se dio cuenta que se atrasó para llegar al trabajo, porque no salió con tiempo, por favor, no pite. Les respetemos a todos los conductores, a todos los peatones, el paso de los buses, para que todos podamos circular con tranquilidad. Volvemos al estudio, ya lo saben, son cinco vías alrededor del intercambiador de granados que han cambiado de sentido. Volvieron a su sentido original. Joana, Joana, ¿nos escuchas? Joana. Dime, Jorge. No sé si el funcionario con el que te encuentras se puede dar respuesta a qué pasó con las obras de mitigación que se ofrecieron para luego de la construcción de este intercambiador para calles, por ejemplo, La Marchena, que es realmente un camino de herradura a la que no se le ha intervenido, por donde se desvió todo el flujo vehicular y pues toda la carpeta asfáltica se deterioró muchísimo. Los vecinos han hecho ya algunos reclamos, se ofreció por parte del EMOV, pero hasta la fecha es una de las vías que no ha sido intervenida. ¿Me repites el nombre de la calle? La Marchena, justo, la isla Marchena, justo donde usted se encuentra en este momento. Ok, nos pregunta Jorge sobre las obras de mitigación en la calle La Marchena, que fueron obras que ustedes se comprometieron. Obras de mitigación. Bueno, al momento, al efectuarse el regreso a la bidireccionalidad, se van a instalar señales de no estacionar, para un poco mejorar la circulación local de las personas que llegan a sus diferentes viviendas en la calle Isla Marchena. Perfecto, y esta es la respuesta. Volvemos con ustedes, chicos, al estudio, que tienen más información. Gracias, Johanna, por tu información. Y sobre todo esperamos que se pueda realizar el trabajo que se ofreció. Así es, básicamente, lo que le preguntamos era sobre el estado de la vía, el funcionario. Que se encuentra en mal estado. Que se encuentra en mal estado, que se deterioró porque todos los vehículos de carga pesada, maquinaria y todos los autobuses se pasaron por esa vía y obviamente quedó en muy mal estado. Vamos ahora sí a revisar algunas cámaras del servicio integrado del ECO 911. Y nos ubicamos aquí en la capital, en la autopista General Rumiñago. Registramos a esta hora 12 grados, tendremos una mínima de 7 y una máxima de 18. Precisamente esta cámara está ubicada ahí en el sector del puente número 7, bastante movimiento vehicular. Aquí tenemos precisamente uno de los puentes, el cual le sugerimos por favor utilizar y no arriesgar su vida en esa vía completamente rápida. Como vemos a esta hora de la mañana, esta suele ser una vía bastante congestionada. Ahora hay bastante fluidez. Y una vía rápida sobre todo. Así es, es una vía rápida pero que normalmente registra altos niveles de circulación vehicular. A esta hora, cuando son las 8 y 13, está despejada en ambos sentidos. Ahora nos vamos a otro punto. Gracias al servicio integrado del ECO 911, estamos en el parque central de Tumbaco. Las cámaras que veíamos a las 6 de la mañana también no han cambiado mucho la situación. Absoluta tranquilidad en el parque de Tumbaco. Y precisamente en los alrededores del parque de Tumbaco se registra el casco comercial de esta zona. Están apostados los diferentes centros o locales comerciales precisamente. Bonito el parque de Tumbaco. Uno de los principales lugares de concentración y sobre todo públicos de Tumbaco. Así es, igual tranquilidad en los alrededores de este parque. 8 de la mañana, 14 minutos, nos vamos hasta Quevedo, exactamente a la parroquia Galoplaza. Así es, en la costa ecuatoriana. Ellos se registran a esta hora de la mañana 21 grados. Tendrán una mínima de 20 y una máxima de 31 grados en este día. Ahí podemos observar vías también despejadas cuando son 8 de la mañana, 14 minutos. Y desde aquí les decimos buenos días, Quevedo. Gracias, Quevedo, por estar en nuestra sintonía. 8 con 14 minutos. Desde Quevedo nos vamos... Al oriente ecuatoriano. No, nos vamos hasta Macará, al ingreso a la ciudad. Así es. Así es. Esto es en el sur del país. Exacto, en la vía Sosoranga se ubica esta cámara. Qué bonito paisaje. Mira esos colores, esos contrastes. Así es, en el sur del país, amigos. Qué hermoso paisaje el que nos permite observar y apreciar a esta hora de la mañana el sistema integrado del ECU 911. Con esto les decimos buenos días. Y sobre todo a cumplir con aquello planificado. Qué lindo país el que tenemos. Así es, miren esas imágenes, gracias al servicio integrado del ECU 911. Bastante bonito, alas, montañas, el cielo, el verde, de todos los campos que nos regalan esta mañana. Y bastante soleado está hoy Macará. Registran ellos 22 grados a esta hora, bastante calorcito, ¿no? Así es, 8 con 15 minutos. Este ha sido un recorrido a través del servicio integrado del ECU 911. Es momento de hacer una pausa de la información. Ya volvemos con más noticias. 8 de la mañana con 36 minutos. Seguimos con más noticias. El Ministerio del Interior autorizó el traslado de la comandancia del servicio aeropolicial de Guayaquil a Quito. Hace un año se solicitó que opere desde el puerto principal, tras argumentarse que se mejoraría así la coordinación, en la ciudad donde se realiza la mayor cantidad de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. El traslado se oficializó a través de este documento enviado por el ministro del Interior César Navas autorizando el pedido del comandante nacional de policía, quien remitía el pronunciamiento jurídico y las recomendaciones que se hicieron para concretar el traslado de la comandancia de aeropolicial de Guayaquil a Quito. El ministro responde autorizando el cambio. La comandancia de aeropolicial tiene apenas un año en esta ciudad. El ministro del Interior de aquel entonces dijo que se trasladaba a Guayaquil porque en esta ciudad se realizan la mayor cantidad de operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que eso iba a permitir una mejor gestión y coordinación. Las motivaciones para este nuevo traslado no las conocemos. Solicitamos una entrevista para tener acceso a más detalles, pero hasta el momento no se la concreta. Nos explica este ex comandante de aeropolicial que de la sede es Quito, Guayaquil, Cuenca, Porto Viejo y Shell, desde donde se presta servicio a nivel nacional, Guayaquil es la más grande de aeropolicial. Aquí se encuentra la flota más importante de aviones y la mayor cantidad de agentes. Nos aclara que eso seguirá igual, que lo único que se trasladará será la comandancia. Aquí en Guayaquil están destinados ciertos números de aeronaves, inclusive todo el sistema de los aviones que tiene la policía se manejan desde Guayaquil por la infraestructura que existe. En cambio, en Quito se necesitaría una ampliación del espacio en las instalaciones, pues será el lugar donde ahora operará la comandancia. En Guayaquil se deberá asignar un nuevo comandante de zona. Dayana Monroy, 24 horas. Amigos, tras los trabajos para dotar de agua potable a los cantones de Río Verde, en Esmeraldas y Atacames, avanza. Las autoridades y contratistas esperan inaugurar esta obra durante el primer trimestre de 2018. El proyecto del agua potable para Esmeraldas, Río Verde y Atacames cuenta con un financiamiento que proviene de un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, entregado al Banco de Desarrollo del Ecuador, quienes firmaron tres grandes contratos por un monto de 90.2 millones de dólares. El avance total del proyecto en este momento es del 69% como avance físico, está dentro de lo programado. El consorcio AVE Esmeraldas, del cual la empresa ACCIONA de España es parte, están encargados de la captación y bombeo de agua. Ellos aseguran no tener inconvenientes en la construcción. La construcción es básicamente la construcción de dos plantas nuevas a la ya existente para multiplicar la producción del caudal por cuatro en su capacidad. Mientras que la empresa Coandes, que realiza la instalación de redes domiciliarias, dicen ya haber instalado 6.000 de las 8.000 acometidas contractuales. Tenemos que construir 13 tanques nuevos, de los cuales están en ejecución 10. Y de estos 5 están terminados la obra civil, estamos procediendo al montaje ya de las válvulas. Esta obra tiene un costo referencial de 112 millones de dólares. El representante del Banco de Desarrollo del Ecuador asegura que los restantes 22 millones serán invertidos en obras complementarias, como la nueva planta de captación que inicialmente no fue incluida. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. No dejen de escribirnos a nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas.com. Hoy les contamos que hay huecos en varias calzadas de Quito que ponen en riesgo a quienes transitan, especialmente por las noches. Además, conductores estacionan sus vehículos sobre el paso Cebra, imposibilitando el paso de los peatones. Esto y más en nuestro espacio de primera mano. En las calles Salgado y Bolivia, en el centro norte de Quito, el conductor de uno de estos vehículos lo deja estacionado sobre el paso Cebra, imposibilitando el paso de los peatones. Repletos, así lucen los contenedores ubicados en la Comuna Baja, en el norte de la urbe, provocando una muy mala imagen del sector. Este es un problema que se multiplica en varios sectores de Quito, como en los alrededores del Parque de Cotocoyao, en el norte. Según el denunciante, el olor es insoportable. Desde hace más de cinco meses, hay un hueco en la calzada de la avenida Mariscal Sucre, en el sector del condado, en el norte de Quito. En las calles Veintimilla y Amazonas, en el norte de la urbe, hay un semáforo que está en malas condiciones. Está a punto de caerse. Carlos Loján nos envió esta increíble fotografía del volcán El Altar, ubicado en la provincia de Chimborazo. Uno de nuestros televidentes compartió con nosotros esta bella postal de un atardecer captado desde Chillo Gallo, en el sur de Quito. Finalizamos mostrándoles esta hermosa fotografía de un amanecer en Chuchufindi, ubicado en la provincia de Sucumbíos. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y amigos, hasta el 20 de noviembre, ustedes pueden participar en el concurso Mi Buen Vecino, que busca concienciar sobre las oportunidades y apoyo que debemos brindar a las personas que viven en Ecuador en calidad de refugiados. Se estima que solo en Pichincha hay 39 mil refugiados. Usted puede presentar su proyecto en la Secretaría de Inclusión en el centro norte de Quito. La Secretaría de Inclusión del municipio de Quito invita a los ciudadanos, organizaciones e instituciones a ser parte del concurso Mi Buen Vecino. Proyectos que permitan una inserción, una integración a personas de situación de movilidad humana en nuestra ciudad y que tengan un énfasis también en personas refugiadas. El trabajo es articulado con ACNUR, sus agencias socias, y en conjunto hemos realizado esta planificación que será entregado el reconocimiento a los tres primeros lugares del 5 de diciembre. La iniciativa busca la inclusión en los barrios, en las comunidades, en los proyectos de las personas que viven en la capital en calidad de refugiadas. Proyecto que demuestre una sostenibilidad, que tenga una innovación, una responsabilidad social, inclusión social. Según datos del ACNUR, en la actualidad en el país viven 60 mil personas como refugiadas, de las cuales 39 mil están en Pichincha, en su mayoría son colombianos. Promovido espacios de integración a través de las ferias y también el acceso que las personas refugiadas y personas migrantes tengan hacia las casas Somos, los guaguacentros, las becas mismo, son bastante productivas para la población que antes no existía o era más lento. Sin duda Quito es una ciudad inclusiva y este tipo de proyectos permite una vez más sacar a flote esa solidaridad. Puede llevar su proyecto a la Secretaría de Inclusión en la Jorge Washington y Amazonas, centro norte de Quito. Físicamente a través de las diferentes administraciones zonales. La convocatoria es hasta el próximo 20 de noviembre, el primer lugar ganará mil dólares para ejecutar el proyecto. Helen Quiñones, 24 horas.